La distinción de Tiers tampoco se toma descanso, si bien no hubo grandes Paters, hemos tratado de elegir los cuatro que son estos y veremos quién se lleva a la distinción de Tiers de este fin de semana. Tiers presenta el Pater del fin de semana. Vamos con la distinción de Tiers, si bien no hubo grandes bombas. El primero elegido, Nuncio Marchese, en pago chico. Cristian Canossini, en pago chico. En el siete, un buen Pater ese. Este es de Nicolás Maio. Buena bola, en el nueve de la Sud en Paligüe, el último sábado. Y el último elegido, casi se escapa, Javier Álvarez Fondo. No hay bombas, igual no son malos Paters. Nuncio, Canossini, Nicolás Maio y Álvaro Fondo. Los cuatro para la distinción de Tiers de esta semana. Y la producción ha elegido al de Nicolás Maio. Por la distancia y por la caída y por la firmeza. El mejor Pater, distinción de Tiers para Nicolás Maio, que lo vamos a ver nuevamente. Ahí está en cámara lenta, miren qué buen balance que tiene Nicolás. No para las manos, como corresponde, como dicen los profesores. La bola va muy firme. Es cierto que en Paligüe corre muy bien y fíjense, por el medio. El mejor Pater, distinción de Tiers para Nicolás Maio en Paligüe. Bueno amigos, hemos llegado al final. ¿Qué programa hemos hecho otra vez? Con una cobertura bárbara, realmente con una muy buena experiencia. Y con el logro de haber estado en Conel Suárez. Yo quiero agradecer a la dirigencia de Conel Suárez por haber aceptado. Y cómo nos recibió. Como todas las canchas reciben a Todo Golf. Como así también a la gente de la Federación Regional del Sur. Que siempre donde están las cámaras de Todo Golf, se acercan para traer novedades. Y por eso nos han elegido como el programa para difundir la actividad de la Federación. Y consiguiente, también con la Federación, lo que tiene que ver con la Asociación Argentina de Golf. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo para estar en Suárez, en tiempo y forma, para que este programa esté al aire. Pero realmente los resultados son muy importantes. Los saludos como siempre. Primero, para Rosa Gamero y para Tati Arrizono. Que estaban muy contentos con los últimos dos programas. Fundamentalmente lo que tenía que ver con el saludo de los golfistas que hicimos para fin de año. A propósito, la posibilidad de ver el programa en la web. www.todogolftv.com.ar Y las repeticiones que tiene nuestro programa. El próximo miércoles a partir de las 14.30. El próximo jueves a partir de las 12 del mediodía. Y el agradecimiento a la gente de Cablevisión por la gentileza de agregar. El domingo a partir de las 5 de la tarde. Para que durante toda la semana, incluido nuestro programa original. De las 2 de la tarde, el lunes, haya golf para todo el mundo. El saludo para Darío Estefano. El profesional que tiene que ver con Pago Chico. Que ahora está reemplazando, de alguna manera, a Alberto Ranieri. Y que se hace cargo de mandarnos información de lo que está pasando el torneo. Nuestro abrazo también para Alejandro Almedo. Luego de la pérdida de Norita. A quien le mandamos un abrazo grande a Alejandro. Que ha vuelto a jugar, luego de la pérdida de su señora, junto a Cacho Ángelo. Las dos pérdidas que tuvo el golf de Paligüe en el 2010. Nos gusta verlo Alejandro bien. Y que mire para adelante. Un abrazo grande para él. Bien gente, nos vamos. El próximo fin de semana, cobertura de siempre. Con la gente de Todo Golf. Los torneos de verano. Y estamos preparando Montehermoso. Para recibir no solamente el torneo del diario. Sino todos los torneos. Nos vamos. Como siempre. Jugás el sábado. Jugás el domingo. ¿Dónde lo ves primero? Aquí. Y en el lunes. Y en el verano. Como siempre hace todo golf. Que tengan una buena semana. Gracias. Nos reencontramos el lunes.